En este video veremos como restaurar y dejar en buen funcionamiento un cepillo usado. El cepillo es una herramienta increíble, a mi me encantan los cepillos y son relativamente fáciles de conseguir en almacenes de herramientas usadas o en mercados de las pulgas. Mucha gente ha ido vendiendo sus cepillos y reemplazándolos por máquinas. Entonces, un cepillo usado puede ser una muy buena inversión si está en buen estado. Para restaurarlo vamos a usar esto que tenemos aquí a la vista. Esto es un vidrio, un vidrio que he verificado varias veces que está bien plano y al que le pegué una lija encima con un pegante en spray. Aquí tengo trapos, esponjillas, aceite, doble de 40 para quitar un poco el óxido, un montón de lija, que vamos a tener que matar un montón de lija. Y aquí tengo un poco de parafina que uso al final del proceso para proteger un poco del agua y de la humedad del hierro. Aquí tengo aquí una grata que me ayuda a quitar un poco el óxido cuando está muy grave la cosa en algunas herramientas. Vamos a empezar por ver qué mirar cuando uno compra un cepillo usado como este. Este cepillo, un cepillo Stanley número 6, es un cepillo grande, es lo que en inglés llaman un foreplane, que se usa principalmente al comienzo de los procesos para aplanar las tablas, tiene 45 centímetros, 18 pulgadas de largo, quitamos primero el soporte de la cuchilla, esto se llama el cap iron en inglés, está en buen estado, no tiene óxido, aprieta bien, se ve que el doña anterior hizo lo que muchos hacen que es pasar esto un poquito por un esmerilje para que sea más suave de mover, está en buen estado, la cuchilla, la cuchilla está bien, vamos a ver, por aquí voy a tener un estornillador, la cuchilla y el soporte de la cuchilla, la cuchilla está un poco corta, se ve que ya han afilado bastante, de pronto valdría la pena ponerle una cuchilla nueva, esta es una cuchilla marca Stanley, de pronto es la original, no tengo como saberlo, si es la original es acero inglés, es muy buen acero, famoso desde hace siglos por lo bueno, y este también está bastante bien, tiene un poquito de óxido, pero nada que no se pueda arreglar con una buena limpieza, y aquí vemos el resto de las partes del cepillo, aquí está el sapo, lo vamos a quitar completamente a ver como está por debajo, y para poder pegarle una buena limpiada, estos tornillos salen para levantar, este sapo que tiene el ángulo normal de un cepillo tradicional, le zafamos estos tornillos, y lo levantamos, aquí voy a sacar los tornillos para que no se vayan a perder, de hecho voy a meter todo eso aquí en esta caja, y está en buenas condiciones, aquí está un poco duro, pero eso no quiere decir que una buena cintada no solucione ese problema, entra y sale, igual esto es lo que controla la profundidad de la cuchilla, si está bien, lo va a sacar también del todo, y se está moviendo bien, aquí tiene un pedazo de alambre que yo no había visto, parece que está como sosteniendo esto para que no se salga, pronto sufrió algún accidente en alguna época, quién sabe, pero está bien, se ve plano, eso es muy importante en esta herramienta, que esto esté perfectamente plano para que la cuchilla se pueda sostener ahí, y por debajo no tiene óxido, está en bastante buen estado, este cuchillo tiene un segundo tornillo, aquí lo podemos ver un poco más de cerca ya desarmado, aquí un tercer tornillo que ayuda a ajustar la distancia adelante y atrás del sapo para cuadrar qué tanto sobresale la cuchilla sobre esta boca, y qué tanto, qué tan atrás o qué tan adelante está el sapo para permitir mayor o menor proyección de la cuchilla, ya una vez uno monta el sapo aquí, lo puede acomodar hacia adelante o hacia atrás, con ese tornillo entrando o saliendo, por eso entra aquí, ese también lo voy a quitar para hacerle una muy buena limpieza a esta herramienta, quitándole todo el óxido, todo el mugre, por aquí tiene una marca, de pronto hasta le quito un poco este, estas agarraderas y les pego una lijadita y una limpiada, pero está bien, por debajo está un poco oxidado, pero es importante ver que no esté obviamente torcido, aquí lo podemos ver, está bien, yo no noto nada grave, ahora vamos a utilizar el vidrio y una lija para asegurarnos de que esté plano, dejamos este vidrio acá y empecemos con un poco de aceite, veamos esto tan fácil o difícilmente quita, esto es una esponjilla de esas bombril de acero, y puede funcionar bien para quitar un poco este mugre, vamos a ver, ya se ve que está saliendo un poquito el óxido, es un trabajo de paciencia, como cualquier trabajo de limpieza, aquí ya con este aceite vamos sacando un poco de óxido, el óxido, no se ha comido todavía el hierro, eso es bueno, no hay huecos de óxido, hay óxido superficial solamente, es eso, no es nada grave para la herramienta, vamos a ver esto que está, esto es un trato de quitar el aceite, si vemos que se va limpiando, este igual va a tocar pegar una pasadora por la liga, pero ahí claramente le vamos quitando un poco de óxido, para ver si yo prendo esta luz, creo que yo la necesito para ver aquí un poco mejor lo que estoy haciendo, eso, entonces vamos a seguir quitando óxido, tiene bastante óxido, entonces pues va a tomar un rato, no es sino darle y darle repetidamente, antes de continuar voy a limpiar un poquito más esto, utilizando esta grata que me ayuda a sacar un poco más el óxido que está en estas depresiones que tiene este diseñador de cepillo, vamos a ver que tal, la grata es agresiva, esto lo deja bastante raspado, pero allí va mucho a quitar el óxido pegado, todo el todo que está allá adentro de esos canales, y lo llevo todavía un poco, entonces vamos a darle una buena limpieza ahí, ahí pueden ver como el aceite va también dando color a mejor se va sacando un poco el óxido, ahí se nota que ha salido óxido, un tricípico aquí que no quiere salir, entonces voy a usar un poquito de lija, esta es una lija 220, bastante gruesita para este trabajo, bastante agresiva, y la voy a lijar ese poquito de lija, ese poquito de óxido, con cuidado que tengo que llevarme todo, lo que queda del cepillo, este es lo menos que no puedo hacer cuando hay demasiado óxido, pero ahí salió perfectamente bien, listo, y aquí atrás todavía me quedan algunas manchas, vamos a darle este poquito, claro que sí, ahí ya salió todo el óxido que tenía, afortunadamente no estaba tan oxidado, eso es importante mirarlo, dependiendo sobre todo de que tanta cantidad de trabajo quieran hacer limpiándolo, pues ya esta parte del cepillo está más o menos bien, lo voy a dejar aquí y le echemos una mirada a esto, no está nada mal, tiene un poquito óxido, unas manchitas por acá, aquí, pero está bastante, bastante bien, y para que un poquito de desgaste natural también, debido al óxido, Bogotá se me hacía muy húmeda, mi taller, este donde estoy hoy, es muy húmedo también, y eso no me ayuda a nada, pero si esto va bastante bien, ya ha ido limpiando este óxido un poco, ya está saliendo, y tanto por delante como por detrás está mejorando, ya por este lado está perfecto, yo veo desgaste natural, pero no veo ya óxido, y por este lado queda un poquitico de óxido aquí, y aquí, les voy a cambiar de nuevo herramienta, voy a coger una lija, y con, con esta lija 200 con que estaba en el alto, lavar un poquito aquí para sacar este óxido, esto pues no va a dejar un patrón muy bonito de arañado, de lijado, es una lija 220, esto se va a notar ahí lo burdo, ya esto estuvo, ya está listo, está limpio, ahora tenemos que revisar que esté recto, y eso, hay que revisar que esta parte, fije bien contra la cuchilla, es decir, que cuando se aprieten, esto que hay, sin dejar ninguna luz, porque si no, por la luz que hay ahí, se va a pasar, y se va a meter una viruta, y la viruta pues no entra por ahí, debe salir, esta, si esta cuchilla no me gusta nada, está, está afilada con una ligera curvatura, lo cual es ideal para este tipo de cuchillo, este tipo de cuchilla, no me gusta que esté tan cortica, y que tenga tanto óxido, voy a pegar una limpiadita en todo caso, vamos a ver que tal responde ante el bombril, este óxido de la cuchilla, parece que bien, veo que ya está saliendo un poquito, y pues esto, igual que toda la limpieza, es cuestión de paciencia, fuerza y perseverancia, yo la veo bien, va mejorando, pero todavía le falta bastante, y estoy seguro de querer usarla, y luego le voy a hacer el mantenimiento, y decido más adelante, esto tampoco está saliendo muy fácilmente, así que lo voy a atacar un poquito con esta lija, pero, la voy a poner sobre un bloquecito de soporte que tengo, para que no me vaya a redondear mucho esto, sin querer, lo menos va saliendo el óxido, no necesito que quede pulida, no necesito que quede como espejito brillante, pero si quiero que todo el óxido se vaya. ya está terminando de salir, de acá está lista esta cuchillita, vamos a ver, qué diferencia, bueno, de pronto si está usable, lo que no pasa es que está muy cortica, no sé si todavía está templada por acá, bueno, listo, creo que esta ya la puedo dejar así, eso ya no es óxido sino mugre, desgaste, estuvo por ahí, vamos a ver entonces, esto ya está listo también, limpio, lo voy a dejar por acá, este no necesita mucho de lija y es mejor no darle tanto, voy a sacar este tornillo también, este solamente me da una limpiadita, yo creo que es suficiente, y yo veo que esto está bastante plano, así que no le voy a hacer mucho más que limpiarlo con la esponjilla, yo creo que no le voy a meter lija, vamos a ver qué tanto sale esto, yo veo que esto está limpiando muy bien, está quedando bonito, sin óxido, y aquí atrás si tiene un poquito de óxido, voy a tratar de limpiarlo, vamos a ver si sale con mi esponjillita, si no, voy a cambiar este guante de una vez que ya se rompió en el dedo, por aquí están los tornillos, todos los tornillitos de esta, vamos a ver en que está bastante, vamos a dar una limpiadita sencilla y breve, una pequeña limpiadita, con mi esponjilla, ya se me va a acabar esta esponjilla, ya hice esta primera pasada de limpieza, ahora estoy quitando absolutamente todo para que me quede solamente esa suela grande, pegarle una última limpiada a este pedazo y luego ya aplanar un poco utilizando mi vidrio, entonces esto yo lo veo bastante bien, no hay óxido, no hay nada carcomido, incluso aquí adentro está bastante bien, este es ya el cuerpo desarmado del cepillo, vamos a pegar una limpiadita a estas partes, hasta me provoca pegar una lijada a esto y mejorarlo, a ver si lo logro, aquí saco este tornillo grande, está también en buenas condiciones, bueno ya terminé una primera pasada, ya terminé una primera pasada de lija, ya le quite toda la pintura roja, toda la laca, con una lija 80, y ahora voy a seguirle dando con una 150, un poquito más fina, y voy a lijarlo hasta lija 320, ya lije hasta 320 este tote, como se llamará en español esta agarradera, este mango, esta bola, y este mango también ya lo elije hasta 220, los voy a volver a instalar para poder hacer el resto del mantenimiento del cepillo, entonces el siguiente paso ya es, con este vidrio que es mi superficie plana, de referencia, voy a ponerle aquí una lija 220, creo que tengo de la negra, que es teóricamente mejor para metal, pero no es una gran diferencia, esta es 220, y lo voy a poner acá, porque siempre se entocha así, pues una y dos lijas 220, voy a usar dos de una vez, esta es 220, no, esta es 320, a ver, entonces otra lija 220, aquí está, la voy a desempeñar un poquito, y a esto si le voy a dar una buena lijada, porque quiero dejar un pulidito por todos lados, por los lados, por el frente, por todas partes, entonces pongo esto así, la lija debajo del vidrio hace que no se resbale, ahí está bien, y le voy a echar WD40 como lubricante, la mano ayuda a seguir con la guerra contra el óxido, y voy a empezar por el lado, entonces tomo el cepillo y lo pago, con este papel no voy a poder, me va a tocar agarrar ese vidrio ahí con algo, y con algo quiere decir que lo puedo agarrar aquí con mi prensa, así, que no se me mueva, no lo voy a dar muy duro porque no quiero que se me vaya a romper ese vidrio, pero ahí ya queda agarradito, si, entonces para ver si, vamos a agarrarle al vidrio, al lado, una y otra vez, mi prensa es una lija bastante agresiva para esto, aunque para el lija de la madera ya destina, a esto no le quiero hacer rayones tan gruesas, porque no lo hacen tan así, bueno, está bien con mi necesidad clara, si se nota, de lejos la diferencia con el otro lado, a ver si le quito esta luz de pronto se ve mejor, ahí podemos ver, cómo está, el lado que no he lijado, y aquí, el lado que ya lijé, mucho más lente, voy a lijar el otro lado, voy a volver a poner mi luz, porque no hace falta, para poder ver lo que estoy haciendo, y, no inclinándolo hacia allá, ni hacia allá, siempre plano, en el segundo, todavía queda, lija con buen filo, y listo, ya tenemos los lados, lijados hasta 220, entonces, vamos a darle, a la parte de abajo, también, hasta 220, voy a sacar más lija, porque, estas operaciones consumen bastante lija, así que, cuando vayan a hacer una, una restauración de la herramienta, así como esta, acuérdense de tener a mano, por ahí unas 5, si no más 5, si no 10, bocitas de cada una de las, de los granos de lija, que vayan a usar, yo estoy usando, voy a usar, esta 220, para todo, luego, posiblemente llegue por ahí hasta, 600, si no 1000, porque soy un tipo exagerado, le vuelvo a echar un poco de aceite, para lubricar, y ahora le voy a dar, a la suela, aquí, es muy importante, que la suela, quede en pareja, entonces, este si me toca cogerlo, espero no ensuciar mucho, esto que ya le dije, es el mismo movimiento, que si estuviera cepillando, trato de, hacer pues, pareja, adelante y atrás, como si estuviera cepillando, hasta ahí, me va a ayudar, me va a ayudar, a quitar cualquier vestigio, de óxido, que haya quedado aquí, en la suela, y a dejarla bien plana, yo veo que se está desgastando, bastante parejo, eso es una muy buena señal, eso quiere decir, que está, bastante lisa, aquí adelante, alcanzo a ver un poquito, más oscuro, quiere decir que, o no estoy haciendo, la fuerza pareja, o que allá adelante, hay que desgastar, un poquito más, para, enderezar la suela, voy a terminar, de armarlo, antes de, la pasada, con lisa 320, para que las fuerzas, que recibe, el cepillo, estén en su lugar, y eso nos asegure, que, está entrando, de manera correcta, entonces, empiezo por armar, este sapito, esto tiene que entrar aquí, para que mueva luego, la, cuchilla, hacia arriba, y hacia abajo, ahí está, ya ajustadito, ahí entra bastante bien, ahí la cuchilla, va a quedar bien afuera, y lo voy a montar, entonces, aquí, ya teniéndolo armado, le vuelvo a dar, por los lados, y por abajo, porque, de pronto, estas fuerzas, de esta, del sapo, y la cuchilla, y la tensión, del metal, hace que se deforme un poco, y requiera, más alisado, si lo, a plano, si aliso la suela, sin armarlo, corro el riesgo, de que al armarlo, se me escuadre, ahí ya está, ahora, vamos a ver esto, esto no va a ser permanente, lo voy a poner, y luego voy a quitarlo, para, desarmar esto, y volver a, a crear, el alfabado bonito, entonces, esto, viene acá, perfecto, la cuchilla, la saco del lado, la ajusto, y, esta cuchilla está terrible, necesita una afilada, la cosa más bárbara, entonces, no importa mucho, como quede ahí, aparte de que quede bien puesta, aprieto este tornillo, y una vez, reviso a ver, que tal está esto, no veo, no veo ninguna, ranura, o sea que, este, apoya cuchilla, este cap, ahí van, está, muy bien, y, estos cepillos, van, con el, bisel, hacia, abajo, el soporte va encima, ajustado, ahí, y este, lo, lo, sostiene, entonces, este tornillo, lo voy a apretar un poco más, para que esto quede bien apretadito, no demasiado, porque, entonces, no lo voy a poder sacar, está apenas, y no lo voy a poder apretar, ahí estuvo, voy a meter este cuchillo, y no quiero, no quiero, este, afuera, mientras, ajusto el cepillo, aquí, lo meto, girando, el tornillo, de ajuste, todavía está, afuera, este tornillo, la va metiendo, ahí, ya entró del todo, ya no sobresale, ya no sobresale nada, de la cuchilla, voy a asegurarme, la voy a meter otro poquitico, listo, ya no entra más, estuvo, ya está armado el cepillo, así se, se verá cuando esté terminado, y, voy a poner lija, tres veinte en mi vídeo, y, voy a continuar el proceso, de, ajuste, y, afinamiento, entonces, lija, tres veinte, de la negra, no tengo mucha, tengo poca hecha, que van a empezar a usar, de la roja, ahora vean esto, que ya he comprado, de esta negra, esta es la de carburo de silicio, si no me equivoco, no dice, pero esta es, seco huma, wet and dry, así puedo, lubricarla, con mi aceite, ahí está, perfecto, que no se crucen, para que no me quede, un turupito, no me duro, para que me rompen mi vidrio, lubricante, el aceite, WD40, y, un poquito, por un lado, entre más pulida, esté la superficie, más difícil, es que le entre el óxido, por eso, es que yo a veces, soy exagerado, y llevo estas superficies, hasta 600, o 1000 de lía, para evitar, y reducir, más bien, la posibilidad, que le entre óxido, ahora, la suela, con la misma 320, 320, a ver, 320, esto es como, con el afilado, de a poquitos, y se va quitando, cada vez, más metal, vamos a ver, si ya, vamos a pasar, a 400, todavía, me queda un poco, de la negra, esta gris, para no usar, mi roja, mi lija roja, que es, la que más, uso, para hacer, acabadas, en muebles, como siempre, está toda, entorchada, si no se, por qué, le va a dar, a ver, con la liga, con el cuidador, y, listo, lubricación, y, nos vamos, con la liga, 400, entonces, le voy a dejar, también, a los lados, con 400, y estuvo esta primera parte de mantenimiento del cepillo, esta suela está lista, el cuerpo del cepillo en general está listo, ahora hay que trabajarle a la cuchilla y al soporte de la cuchilla, al cap iron, se me olvidó como se llama el otro, cap lever le dicen en inglés y este cap iron, pero no se como se llama en español, es este hierro, este es un mantenimiento sencillo y que hay que hacerle, voy a coger mi lija 600 mil que fue la última que usé y voy a darle aquí un poco de pulimiento, esto hace que las virutas se muevan más fácilmente ahí, que pasen más fácilmente por aquí, esto está mucho más pulido, es importante que este lado curvo quede muy bonito, muy bien pulido, porque ese es el que levanta las virutas cuando se está trabajando con el cuchillo, con la cuchilla, con el cepillo, lo voy dejando con un pulimiento bonito, esta mil es bastante fina, este es un pulimiento bastante, bastante bueno ahí, y la parte de abajo tiene que ser plana, limpia, bien pulida también, pero sobre todo plana y limpia, así que simplemente la voy a dar aquí un poquito para limpiarla, el siguiente paso es afilar esta cuchilla, afilado es un tema de otro video, así que no voy a dedicarle tiempo aquí, simplemente voy a mostrar el resultado final ahora que esté afilada, ya la cuchilla está lista, la afilé con piedras, tomó bastante tiempo porque estaba en bastantes malas condiciones la parte de atrás de la cuchilla, en el afilado, veamos si esto mejora un poco si, en el afilado es clave que esté muy plana la parte de atrás de la cuchilla, y el despalme, este bisel, siempre al mismo ángulo, esta cuchilla la dejé con el ángulo de 25 grados, un ángulo estándar para cuchillas, para formones y para cepillos, y le dejé la misma curvatura, más o menos que traía ya cuando la compré, ya con eso está lista la cuchilla, y en otro video veremos como se le hace mantenimiento y como se afila una cuchilla como esta de espalme plano, a diferencia de las cuchillas de espalme curvo, como los formones de torno, algunos formones de torno, o algunos formones o cubias de talla, como los media caña. Bueno, ya le di otra pasada de lija a esta perita y a la manija, y ahora voy a hacerles un nuevo acabado, algo muy sencillo, voy a usar pátina de trementina, esta es una pátina color sombra tostada, se consigue muy fácilmente en papelerías y sitios de artes y manualidades, el procedimiento para aplicar un acabado de pátina es muy sencillo, simplemente voy a usar guantes porque esto mancha un montón, y la trementina se come los guantes de látex y de nitrilo, entonces estos son guantes de esos gruesos que venden como para lavar rojo para hacer oficio en la casa, me han salido bastante buenos para esto, son suficientemente flexibles para no impedir la movilidad. Lo primero es humedecer la superficie, humedecer el objeto con trementina, entonces con un trapito, voy a untar el trapito de trementina generosamente también, como todo lo que he hecho hoy generosamente, y voy a empezar por la pera, entonces la humedezco bien, la hidrato con trementina, listo, ahí está bien hidratadita, todavía está un poquito oscura pero vamos a ver como le va con la pátina, revuelvo un poquito la pátina, la destapo, pongo un poquito en un trapito doblado, tengo el trapito de limpiar, doblo el trapito, así está bien, listo, pongo un poquito de pátina, ahí está, y esta pátina sobre la pieza húmeda, húmeda con trementina, la pátina también, mientras tenga trementina puedo corregir, puedo echar más, puedo limpiar, hasta que el color quede como me gusta, entonces este ya está oscureciendo, vamos a ver, esa es la idea, quiero que mantenga un poquito la veta, que no quede tan tapada como estaba con el color original, con ese rojizo original, este color sombra tostada, es un color interesante, ya lo había aplicado en otras maderas claras, y coge un color bastante bonito, pues ahí está, ya cogiendo esta pátina, listo, ahí estuvo, voy a usar el mismo tornillo que traía para agarrarla y echarla finalmente en la parte de arriba, listo, ya, es un color decente, bonito, simpático, estuvo, entonces esta la dejo ahí, tiene, ahora la tengo que mover para dejarla secando hasta mañana por ahí, y repito el procedimiento con el manguito, ahí estuvo ya, con un color bonito, me gusta este color sombra tostada, y lo voy a dejar secando, ya terminé de aplicar, por debajo no se necesita, y lo voy a dejar aquí, tengo que tratar de no ponerle los dedos, a ver si no me quedan dedos ahí pintados, entonces estuvimos listo, rehacer el acabado de la manija y la pera me tomó un par de días, como todo acabado es cuestión de paciencia, de darle tiempo más que de paciencia, pero quedó bastante bien con la pátina, ya está listo, ya lo volví a montar, lo volví a armar, retraje la cuchilla, y le voy a dejar una última lijada con lija mini, para dejar la superficie bien bonita, es solamente para verla bien bonita, en seco, es simple, le vuelvo a dar sobre mi vídeo, a esta superficie, vamos a mirar como va a quedar, ahora solo resta probar, así que voy a recoger todo esto, y traigo una tablita, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto un poquito, esto, con pex, esta párpita, pero, va abriendo una fiesta, cortando el vídeo, está cortando muy bonito aquí podemos ver ya más cerca, puro del centro vamos a intentar un corte más agresivo esta madera es bastante noble y se deja cepillar bien fácilmente no se revienta tanto en este primer experimento de video tomamos un cepillo antiguo comprado en un mercado de las pulgas y lo restauramos hasta dejarlo muy bien afinado para trabajar en perfectas condiciones puede ser un excelente negocio comprar un cepillo como este usado son difíciles de conseguir nuevos se consiguen fácilmente en sitios de remates en internet como ebay o en mercados de las pulgas aquí en Bogotá en San Victorino lo probamos cepillando esta tabla quedó muy bonita casi que ni siquiera requiere una pasada del cepillo número 4 del final aquí se reventó un poquito pero eso lo podemos arreglar con una raspa fácilmente espero que el video haya sido útil que les haya servido para pensar en estos cepillos sin como afinar incluso un cepillo nuevo se le puede hacer un poco este procedimiento quitándole lo que tiene como de pintura a los lados que le ponen como un pegote para que no se oxide y limpiándolo y asegurándose de que la suela esté bien lisa y demás si les gustó y sirvió el video déjenme un comentario pónganme un me gusta aquí en youtube y suscríbanse al canal que pronto vendrán más videos sobre afilados sobre proyectos sobre otros temas de taller de carpintería aquí en Estudio 5.8